Mi amor Papito Señoras y señores con nueva cortina Con nueva cortina Con el dance Amo el e-dance Esto es una mala señal de que no empezamos demasiado bien No, todo bien, todo bien Te aplicaré e-dance Cosas que pasan, cosas que pasan Bueno, muy bien, señores y señores Vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor Algorocito Muchas gracias, muchas gracias La verdad que es un placer estar por acá Como ustedes saben, me encanta el programa ¿Le gusta el programa? ¿En serio? Yo lo veo muy activo con Facebook Lo veo con la página de Facebook, lo veo muy activo Siempre que le dan me gusta ¿Vos te crees que? Creo que soy el que le pone más likes a todas las cosas que ustedes ponen O sea que debo ser el mayor fan De su programa ¿Le gusta en serio o lo pone por compromiso? Bueno, lo pongo por compromiso Lo hubiera puesto en compromiso una semana Los likes se los estoy dando ese mismo tiempo Ahí va, es verdad, es verdad Bueno, le gusta el programa, está bien No, definitivamente sí Bien, antes que nada Antes de ir con lo que tiene que ver los Oscars este domingo ¿Qué lo transmite acá? ¿En qué canal lo transmite? Creo que el 12 El 12 Sí, señor Menos mal que no es el 4 ¿Por qué lo preguntás? ¿Qué pasó con Verónica? O sea, Andrea que me enteré de algo De que hubo una... ¿Qué pasó? No, bueno Sinceramente la respuesta yo todavía no la sé demasiado bien Bueno, para los que no me conocen Yo tengo un programa de televisión Ya este es el octavo año Que se llama De Película De Película Que acá en Uruguay salen 16 canales Algunos de esos canales tienen muchas repetidoras Y también salimos en Señales de Cable y Aire Y otros 9 países Ahí va La cosa es que hace más o menos dos meses En Canal 4 apareció un programa Que se llama exactamente igual que yo Sí Y este trata de cine Aunque no trata solamente de cine Pero, o sea, me afanaron el nombre El programa que conduce Verónica de Andrea los sábados de noche Los sábados sí a las 2 No, los domingos a las... No, eso es lo peor Porque en realidad antes de que empezara el programa Varia gente me estaba diciendo Ah, viste que ahora Verónica de Andrea va a hablar de cine Yo estaba suponiendo que me estaban haciendo referencia A la sección de cine que ya tenía en el programa De los sábados de noche Que hablaba de moda Sí Está, entonces Pero no me preocupé El sábado anterior al domingo que estrenaron Jorge Gatti Que trabaja con... O sea, ya hace 7 años que está con nosotros en el programa Jorge Gatti, bien Sí, sí, Jorge Gatti Es más, tenemos una persona que ganó 5 Emmys Ahora te voy a pasar a contar Y capaz que el primer uruguayo que vota en los Globos de Oro Emmys Pinto puede tener uno, ¿no? Puede sumperme Emmys Cállese Bueno, la cosa es que Jorge Gatti me dice Y yo le digo exactamente lo mismo Le estaba diciendo a todo el mundo No, debe ser el programa esta de la noche No, no, empieza mañana Y se llama igual que nosotros Entonces yo entro en la página de Canal 4 Y... Hola, hola Soy yo Ah Hay un número Me dice que era cortina nueva Pero, ¿qué es? ¿Estás con el celular nuevo que no podés pagarlo? No podés pagarlo Es como son sol, ¿viste? Que lo llaman al aire Sí, no, no Ahí está De ser... ¡Ah! ¿Qué me estás llamando? ¡Voy a un número al aire! ¡Voy a quemar! Este es Romay Romay No, ahora están los hijos Me encantaron Ah, es verdad Sí, sí No, pero la cosa La cosa es que este... Bueno, ella empieza el programa Yo lo miro La verdad que a mí no me gustó O sea, nuestro programa No voy a criticar el programa de ella Pero nuestro programa Es 100% contenido original O sea, tenemos corresponsales En Estados Unidos En Argentina Acá en Uruguay De ahora va a empezar Un muchacho en Colombia Y este... El programa de ella Es agarrar videos de YouTube Y ponerlos uno atrás del otro Y lo peor de todo Es que a la segunda semana De que ella está al aire Me mandan un mensaje a mí Diciendo que les estaba robando videos Alguien que se ve que salió En el programa de ella Y yo le digo Mirá, yo no soy ese de película Digamos, yo lo que hago es esto Digo, si querés quejarte Quejate con esta gente Entonces... ¿Vos decís que te lo robaron Porque te lo robaron por gusto? ¿O fue casualidad? Creo que... No sé O sea, el problema es este Yo hablé con Verónica de Andrés Sí La llamo, le comento de la situación Ella me dice que no conoce el programa Pero que el nombre Lo habían decidido hablando Con los dueños de Canal 4 Y los dueños de Montecable Sí Y que le salió ese nombre Como lo hubiera salido cualquiera Sí Y yo le digo, bueno, pero... Eso, mirá, no es por dejar Pero pará, pará, pará El tipo... El dueño de Montecable Se reunió conmigo varias veces Yo le ofrecí el programa Varias veces Y me dijo que Ya salía en el canal A través de A más B Y él recibe el boletín Que yo mando todas las semanas Y sé que lo abre Porque tengo un software Que me dice que lo abre Ahí va, sí O sea que yo no sé cómo No sabía que no existía Un de película Que se trataba de cine en Uruguay Que aparte hemos tenido Reconocido O sea, fuimos declarados De interés cultural Por cuatro ministerios Catorce departamentos Tengo premios por el programa No hay duda No hay duda O sea, digo, no es que... Te tengo que hacer una pregunta De cajón A ver ¿Vos lo patentaste? Esta es la cosa Aún si no lo hubiera patentado Y ellos no lo patentaron Yo fui al ministerio de industria Y pregunté Cómo funciona la cosa Claro No pueden hacer nada Porque yo tengo derecho a uso Porque puedo demostrar Que lo estoy usando Hace siete, ocho años O sea que aún O sea, no hay forma De que no sea mío No hay forma de... Claro ¿Y si ellos no lo... ¿Ellos pueden patentarlo? Por ejemplo Si ellos tienen ganas De ir mañana a patentarlo Y no lo patentaste vos No, no Porque algo parecido Ya había pasado Te digo de verdad Con el programa Fanáticos De Celsa ¿Sabía usted? ¿De Juan Carlos? Claro ¿Sabía usted? El programa Fanáticos Era lo mismo Pero de un programa de radio De imparcial ¿Mirá? No sabía Y se le hizo un pleito Arreglaron económicamente Y bueno A la persona de la radio Le sirvió Y se quedaron con el nombre Claro O sea Hay libros Fanáticos Yo sé que no lo patentaron ahí Tampoco pusieron nada En la biblioteca Que es como La Biblioteca Nacional Que es como el segundo lugar Donde se patenta esto Pero no O sea Legalmente El derecho está de mi lado Y digo No quiero armar un libro Al santo botón Digo porque No sé O sea No sé si te programas a durar Y más o sea Una vez que me contacta Este muchacho Para quejarse conmigo De que le había robado El video Empecé a mirar Video por video Las cosas que estaban poniendo Y no solamente Este Ponen el título Del video Que van a pasar Y si vos lo buscás en YouTube La primera opción Es lo que eligieron O sea que ni siquiera Se molestan En buscar al mejor Es el primero Es el primero que eligen Claro Y hablé con diferente gente Y ellos lo presentan Como diciendo Hicimos esta producción Por ejemplo Hicieron algo Del Hombre Araña Dice Creamos este informe Del Hombre Araña Para ustedes Los fanáticos Y yo hablo con el muchacho Colombiano que lo hizo Y me dice Mirá Me jode que me lo hayan robado Pero no puedo creer Que encima digan Que lo hacen ellos Claro Lo sacan de YouTube Y bueno Está terrible Me ha pasado muchas veces Por ejemplo eso Con Bendita TV Pero Bendita TV Lo que hace es Ya te dice Nosotros nos dedicamos Acá están diciendo Nosotros lo hacemos Si ella hubiera Perdón Hubiera sido distinto Y dijera Vamos ahora con el tape Del Hombre Araña Que fue editado Por este YouTuber colombiano Bueno capaz que si ella cita Ahí no pasa nada No no Eso es lo que tiene que pasar Es más O sea agarran videos Que tienen por ejemplo El loguito Del canal de YouTube Que lo sacan Y lo recortan Ah fenómeno Completito Yo no lo veo Hace 3 o 4 semanas No sé cómo serán Los últimos programas Pero yo hablo con ella Y o sea le ofrecí Mirá Le estoy diciendo Mirá Tuve este problema Creo que vas a tener problemas Yo te ofrezco a hacer Materiales originales Digo Porque eventualmente Alguien se va a enojar contigo Y digo Te puede crear un problema A mí me parece que no está bien Capaz que está bien Pero a mí me parece que no está bien Y al final Me dijo que no No te dijo que no Y bueno Ojalá que saque a todo bien Para todos En el caso de que Nos quieran Encontrar a nosotros En nuestro de película Nuestra página es Gorosito.tv Ahí tiene la lista De más o menos 40 canales Que salimos En Uruguay son 16 Después en los otros 9 países Bueno estamos en todo Uruguay España Colombia Hablamos de cine Tenemos gente de toda parte del mundo Muchos famosos Bien de bien Así que Los invitamos a descubrirnos Y también El informativo de Cardinal TV Ahí va Excelente Bueno vamos Vamos con lo que va a pasar el domingo Vamos ¿Cuál es la película Que tiene más Nominaciones? Roma Que es algo medio Increíble ¿Ustedes vieron la película? Sí la vi Yo no ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Tienes que ser un amante del cine Para verla Si no es amante del cine Le dejás a los 10 minutos Sí O sea Esa es la reacción Que yo he tenido De todo el mundo Pero en esta temporada De premios Ha ganado prácticamente todo O sea Y lo raro Es que si uno se la pone a pensar Y te dice Mirá Vas a ver una película Que está ambientada en México De los 70 Que se trata de una empleada doméstica En la sinopsis ponen Una familia de clase media Yo no sé que familia de clase media Tiene dos empleadas Con cama y chofer Pero está Yo me apunté lo mismo Clase media Está bien México La clase media de México Es eso Pero que es clase alta entonces ¿Un palacio? Por eso No sé ¿Cuántas nominaciones tiene Roma? Tiene 10 Y o sea Tiene 3 o 4 Que son prácticamente una garantía Que es cinematografía Dirección Y película extranjera Y creo que después de haber ganado Ya ganando eso Y ya en la previa Obviamente También se va a llevar El premio de mejor película Que no sé si es inmerecido Tomando en cuenta La gente que vota En la academia Porque como vos bien decís Es algo para la gente Que le gusta el cine Y los que están dentro de la academia Son todos eminencia Supuestamente en el cine Y no deja de tener méritos Porque en todo lo que tiene que ver Con la parte visual La forma de contar la historia Y algunas cosas Que reconstruyeron prácticamente De la nada Es un buen producto cinematográfico Que no deja de ser una película aburrida Tigo por ejemplo Hay una escena En donde se pone Se empieza a quemar un campo Y cuando hay unos tipos Que están tratando De apagar el fuego Otro se acerca Se saca un disfraz Que tiene como No sé Hombre del bosque Y se empieza a cantar Una canción en alemán Tigo tipo Cine arte Y la canción Dura como uno O dos minutos O sea Y no entendés Como eso Puede llegar a tener Un atractivo A ver Hay cosas Que son impensadas Una Que esté La Pantera Negra Para mí no viene Mejor película Claro Pero vos sabés Hay una cosa Que es importante saber Cuando le dan el premio A la mejor fotografía ¿A quién le dan el premio? ¿Quién recibe la estatuilla? ¿El director O la parte del fotógrafo? El encargado De la cinematografía De la película Claro Si lo recibe el mejor Actor secundario ¿Quién lo recibe? Actor secundario ¿Y si es la película? ¿A todos? ¿Hay director? No Es el productor El productor Porque se premia la producción Y Pantera Negra Es una buena producción Pero mejor película ¿Te parece? Es una buena producción O sea Hay muchos factores Que influyeron Para que esta película Llegue acá Que fue la que hizo Recaudó más Recaudó más En Estados Unidos Superó a Venture 4 Pero encima también tiene O sea Tiene el plus De que en los últimos años Desde los Oscars So White Se está tratando De llevar adelante Todo este movimiento De darle Preponderancia A los afroamericanos Eso te iba a decir también Tanto eso Como Roma Creo que hay un contexto social Que está empujando también ¿No? Bueno no En realidad lo de Roma Es un poco más curioso Porque si vos te lo pones A tomar en cuenta Este no solamente sería El segundo Oscar de Cuarón Sino que en los últimos 6 años Los directores O 5 directores Fueron mexicanos O sea que están arrasando Con todo Hacen las cosas muy bien Y creo que en una forma Muy merecida A mí no me han gustado Todas las cosas Por ejemplo Berman no me gustó Pero Guillermo del Toro Con la forma del agua Me encantó Es una película espectacular Y Guillermo del Toro Me encanta de por sí Esta película Creo que va a ganar Por esos otros méritos Extra Pero yo creo que El común de la gente No le va a gustar Al punto de que Acá en Uruguay No se estrenó en el cine Se estrenó en Cinemateca Que Cinemateca es Para la gente Que le gusta el cine Exactamente Y de hecho Es la primera película En la historia Que es de una plataforma Es Netflix Es la primera película 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 Que está nominada Mejor película Por Netflix Ha tenido Netflix ha tenido Por ejemplo Muchísimos documentales Nominados Y ha tenido Sí pero Y creo que parte De la promoción Digo en los últimos 15 años Si no me equivoco Es la producción Que más se ha gastado Plata En promocionar A la película Creo que 20 millones De dólares Entonces digo Eso hace una diferencia Digo porque por algo Se gastan toda esa plata Y es la primera película En la historia Que podría ser Mejor película Extranjera Mejor película ¿Se entiende? Porque la que tuvo más cerca Fue La Vida Es Bella Sí Porque ninguna que es extranjera Entra en Mejor película Porque la mejor película Es estadounidense Generalmente Es más Por ejemplo En Los Globos de Oro Que fue una de las poquísimas Cosas que no ganó Roma No quedó Como Mejor película Porque hay una regla De que no podía participar Si no también lo hubiera ganado Claro Qué fuerte ¿No? Sí Y yo entiendo Que hay mucha gente Que le guste Y creo que la fuerza Que se hace Y Netflix no solamente Se gastó esta plata Para promocionar Específicamente a Roma Sino para promocionar No solamente porque Hace años que están tratando De tener alguna película Con reconocimientos A lo grande Han tenido reconocimientos Pero no al estilo del Oscar Pero también ahora Si le viene un montón De compañías de streaming Que les van a hacer competencia Disney Disney Ni quien va a ser la más grande Ojo con eso Ojo con Disney Que se lleva tutti frutti Es más Disney va a tenerlo Por partida doble Porque Una de las que hay Específicamente en Estados Unidos Es Hulu Que está Con 30% de Disney 30% de Fox 30% de Concast Y 10% de Time Warner Ah Mastica en todos lados Claro O sea Es como una conjunción Pero qué pasa Ahora que Disney Está comprando Fox Se va a quedar con el 60% O sea que ahí ya tienen Perdón ¿Puede ser que compró ESPN También? Y Fox Para tener también No Así que Fox Creo que Fox Compró todo menos las noticias ESPN la verdad que no ESPN creo que es de HBO No estoy seguro Porque creo que ahora Si tiene la plataforma De Disney Va a ser la competencia De Netflix Vas a ver los partidos En esa plataforma O sea Va a tener todo Va a tener dibujitos Vas a tener deporte Vas a tener para todos los gustos Claro En Estados Unidos Funciona diferente Es canal por canal Y cada una de las regiones Como que elige los canales Digo Todo el mundo quiere tener ESPN Eso es sin lugar a dudas Como todo el mundo quiere tener HBO Pero Pero digo Esta compra va a ser Una de las más grandes Hay mucha gente Que cree que ya pasó Y todavía no se ha concretado Pero digo Una de las grandes ventajas Que vamos a tener Es que por ejemplo Vamos a tener una película Con todos los Avengers Y todos los X-Men juntos Y entre poco Perdón Y entre poco Con los Star Wars Porque No Star Wars ya es Claro Pero entre poco Ya van a mezclar Luke Skywalker Con Venom Y no sé Van a hacer Cosa que me parecía raro Porque son Sí Eso Universo es paralelo Que no tiene nada que ver Uno con el otro Pero mezclan todo Yo qué sé Claro O sea Me parece por ejemplo Mucho más probable Que No sé si ahora Pero digamos Que en 10 años Crucen a Superman Con Iron Man Que crucen a Star Wars Claro Porque DC Comics Con los mar Ha pasado en los comics Mil veces Entonces digo Es una extensión A los universos De las películas Perdón Y si no es Roma ¿Por qué diría usted? Yo tengo Yo tengo mi película Favorita del año Yo también A ver Contame a ver Y hace Y para mí Hace mención al título ¿No? La favorita Me parece ¿Te gustó la favorita? No me encantó Pero me parece Que por el método Por el cual Se rigen Me parece Los directores Me parece que va por ahí No Yo creo que la favorita Puede tener mucha suerte En lo que tiene que ver Con Guión Creo que el guión original Sí guión original Mejor actriz voy sin duda Por la favorita Y mejor actriz del reparto también No 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 Mejor actriz va a ser Glenn Close Me lo juego ahora Y mejor actriz del reparto Va a ser Regina King For If A Ball Street Cool Talk Que creo que acá se va a llamar Si la colonia Hablara Todavía no sé Pero va a ser porque es la mejor O va a ser porque a vos te gusta Bueno yo no vi la película Acá no se estrenó Pero Para que tomen en cuenta Básicamente Regina King ganó Todos los premios Que se les pusieron adelante Ah vos te guías por los premios Que te voy a ganar ahora Es que eso Los BAFTA Lo que pasa es que Los Oscars son esos O sea uno cuando llega a los Oscars Tiene todo cantado Porque sabe Que es lo que ha pasado En los últimos meses Con estos actores Pero Que es el caso curioso De Regina King Que es interesante Que lo dijeras Ella ha ganado Absolutamente todo El único que no ganó Es el premio del sindicato De actores No lo ganó Porque no estaba nominada Siquiera en la En la categoría Pero quien terminó Ganando esa categoría Fue Emily Blunt Que acá no está nominada O sea que no ganó ninguna Que esté compitiendo Contra ella O sea que sigue teniendo De la ventaja Bien ¿Y cuál te sorprendió? Que me haya gustado Bohemian Rhapsody Salí llorando Como una nena No la vi La tengo pendiente Juro que la tengo pendiente Es monumental La puta madre La tengo pendiente todavía Sin duda Mejor actor Pero por asalto Tiene que ganar Malik Rami Malik Ese gana mejor actor Sin duda No puede ganar otro Que no sea ese Si no digo Estadísticamente Capaz que Bradley Cooper Ponele Por lo que vi Nada más Digo Si ganara Bradley Cooper Sería una sorpresa Pero él es de ganar O sea el laburo Que hizo el tipo Es Freddie Mercury Claro o sea Bradley Cooper Tiene otros Este Otros méritos Con esa película Porque no solamente Fue el director O sea y un director Primerizo que hizo Una película espectacular A mí Nace una estrella Me encantó Sino que también Estuvo metido En la reescritura De esta película Porque es el tercer remake Es un remake Yo no sabía eso Es un remake De un remake De un remake Ah mirá Yo pensé que era Una vez el remake O sea que es una película Es la cuarta Imagínate hacer Una tan buena película Con una cuarta versión Pero yo Cuando hacía mi comentario De esa película Yo decía Que esta historia Es tan buena Yo he visto las anteriores Que merece ser contada Para una nueva generación Pues estoy seguro Que la que hicieron Hace 40, 50, 60 años Es lo mismo Que el siglo XXI No se va a identificar Con la gente que está acá Pero ahora Por ejemplo Pones a Lady Gaga Y te va a encantar Y Lady Gaga Sin ser una estrella Digo ha tenido pequeños papeles Pero sin ser una estrella Impresionante Actúa muy Pero muy bien Realmente sorprendentemente bien Yo no sé si no es candidata A ganar No, a ganar No, no Va a ganar mejor Canción original Me imagino Que sin lugar a dudas Y además parece que Hasta buena persona Porque antes de los Oscars Se habían hablado De muchos problemas Para chicar La ceremonia Porque se la estaba haciendo Muy larga Y decían que por eso Estaban bajando los ratings Yo creo que es por otro problema Pero En este espíritu Hacer la ceremonia Un poco más chica Habían dicho De que solamente Lady Gaga Como era la más conocida Cantara su canción Y ella dijo No Si no cantan todos Yo no canto Bien Ah, bien Entonces, sí Bueno, bueno ¿Quién va a conducir? ¿Tenés el pique? En este momento nadie ¿Nadie? No, no O sea, si lo habían ofrecido A Kevin Hart Sin conductores Vi hace una semana Sin conductores No va a tener O sea, lo que van a hacer Es agarrar diferentes estrellas Que presenten segmentos Esto, por ejemplo No es la primera vez que pasa La última vez que se dio Fue en 1989 En donde Para que tengan una idea Y que es un mal precedente Empezaron con un número musical Que tenía Rob Lowe Y Blancanieves Que fue tan pero tan malo Que literalmente Le mató la carrera Al productor de esa ceremonia O sea, ojalá que acá no pase Digo, capaz que hay una sorpresa Se está rumorando Que Guppy Goldberg Puede llegar a último momento A rescatar Guppy Goldberg Es que se lo presentó Varias veces Guppy Goldberg Los Oscars Digo, no es mala O sea No es una mala opción Aunque O sea El problema que tuvo Kevin Hart Es que aparentemente Había hecho comentarios Anti-gay Hace muchos años En Twitter Se lo descubrieron Digo, le pasó a James Gunn También que corrió el laburo En Corrientes de la Galaxia Y este Se lo sacaron de encima Y como que nadie más Quiso agarrar la batuta Y aparte ha habido Muchos otros problemas Digo, hace por ejemplo Como seis meses Se dijeron varios cambios Uno de ellos Era crear en esta Este Ceremonia La película El premio A la película popular O sea Viste que Misión Imposible Los Avengers Todas esas Y la Pantera Y la Pantera Los mira todo el mundo Pero nunca tienen premio Es más Marvel nunca ganó un premio En nada Suicide Squad Ganó el premio A mejor maquillaje Increíblemente Y ninguna de las de Marvel Ha ganado nada Perdón Y película popular Rocky en el 78 ¿No cuenta esa? Bueno Rocky ganó el Oscar A mejor película ¿Por eso? Es que Uno de los problemas Que tenían Era que no sabían establecer Que era una película popular Ahora O sea Por eso mismo También está pasando eso Con Pantera Negra Eso es lo que estaban diciendo Digo Pantera Negra ¿Qué es? Mejor película O mejor película popular Y si como mejor película popular No entra como mejor película Y acá no pusieron eso Y entró como mejor película Entonces no sabés qué hacer Y lo otro Que es lo peor Es que en ese mismo momento Se había anunciado Que iban a sacar Varias categorías De la ceremonia principal Para achicar el tiempo Esos premios Se iban a dar En la pausa Y supuestamente En la pausa En la pausa Digo Esto se hace por ejemplo En los Tony No es nada fuera de lo común Pero la cosa es que En un primer momento No hubieron quejas Porque todo el mundo Estaba pensando Será mejor corto Mejor corto animado Mejor documental Pero no En realidad Fue mejor cinematografía Mejor maquillaje Y mejor edición Bueno y mejor corto Con gente Digo que Estas son categorías Importantes O sea que Muchas de las películas Más renombradas De este año Están nominadas ahí Y sobre todo Tienen amigos Que son muy Pero muy influyentes Digo por ejemplo Con esta camiseta Que tengo En el cuento interantino Él fue uno De los que Paul Fiction Entonces Se tuvieron que echar Para atrás Y básicamente ahora La ceremonia De todas formas Dura cuatro horas Vamos a ir rapidito ¿Usted tenía cartelera? ¿Quería hacer la penca? No nos va a dar el tiempo No Pero tiramos Tire No pero toda cartelera ¿Cuánto es? ¿Tanto? ¿Cuánto es? No son unas cuantas Vamos a tirar cinco Tire cinco No mejor película Mejor película Vamos con eso Porque no tenemos tiempo No se nos fue tiempo al carajo Pero de verdad ¿Tiene a mano la mejor película? A ver son muchas Eh Si Si no se me acaba la batería primero Si Yo le digo Roma Ya está Si no para mí O sea va a ganar Roma Para mí tendría que ganar Bohinian Ramp Si se hiciera justicia Ah bien No Yo no la vi Yo no veo cine Bueno no miré Roma por lo menos No 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 Ya veo Habla con Roma Por Toti Montella ¿Te acordaste de esa época? Estadísticamente Green Book Está como segunda Pobre Quiero ver esa Está linda Está linda Pero no es una gran película O sea es algo que podés ver en Netflix Más allá de su importancia Pero no está en Netflix No todavía no No falta falta mucho Para que llegue Pero una de las cosas Que me sorprendió Es que Maserhal Ali Que es el que se va a ganar Supuestamente el Oscar A mejor actor secundario Él Ya es la segunda vez Que se lo va a ganar Si que se lo gana Pero por lo que es más conocido Es por ser musulmán Ah bien Y ahí Una parte del papel que hace Yo pensaba que él Se hubiera negado A agarrar esta parte Porque va en contra De su religión No quiero quemar Para la gente que no lo vio Pero realmente me sorprende eso Bueno así que A partir de que hora Son los Oscars Del próximo día domingo A la 22 ¿no? Te soy sincero A la 22 A la 22 creo que La alfombra roja Es a la 21 A mi me dijeron Que esté ahí 20-30 Nosotros antes Llega el lunes No nosotros antes Lo que hacíamos Era transmisiones en vivo A nuestro canal de Youtube Youtube.com Grosito TV Para los que lo quieran ver Que hacíamos una mesa redonda Con gente de todo el mundo Teníamos gente de México Y eso Pero la verdad Que es tan difícil De organizar Que ya el año pasado Y este Fue complicado Fue complicado Bueno muy bien Así que Muchísimas gracias Lo que nunca voy a entender Es como No los Oscars Estuvieron nominados Atracción peculiar De Alberto Olmedo A mejor película Ah no El Manosanta está cargado Eso fue una infamia Para mi Película popular El Manosanta está cargado Les tiro un dato Argentina es el único País latinoamericano Que ganó el Oscar A mejor película extranjera Y lo ganó dos veces Con la historia oficial La historia oficial Y el secreto de sus ojos Bueno muy bien Señoras y señores Gracias Fuerte aplauso Para haber conocido Gracias Gracias por todo Y nos estamos hablando Como siempre Como siempre a las órdenes Vamos arriba Señoras y señores Dos minutos van de las 6 de la tarde Acordate 0922000970 El duelo de la nostalgia Soda Stereo Porque tuve la suerte De ver el penúltimo Recital que hicieron En Miami ¿Qué tema? Si te cuento Se va a poner Caliente una persona Pero la ciudad de la furia La ciudad de la furia Porque era La canción que teníamos Con mi novia De ese momento Y en ese recital Me arrodicé Y le pedí matrimonio Con esa canción ¡Qué robar! ¡Qué robar! ¡Qué robar! ¿Vieron que con este cantante Que vino hace dos días? El Shitter Ahí va Vino Vieron que también Un hombre Una pareja Acaparó todos Los flashes del celular Y todo Porque también En uno de los temas Le pidió No, no Y lo que yo dije Les cuento rápido Nosotros llegamos temprano Estábamos O sea Yo si estiraba la mano Tocaba Z Nos tiraba un púas Y yo agarré una Y lo que yo había llegado antes Era para hablar Con toda la gente De la cámara Porque viste Era en un estadio De básquetbol En el American Airlines Arena Entonces lo que hacían Muchas veces Cuando vas a un partido Es que te apuntan Con la cámara Y si estás pidiendo matrimonio Te sacan en la pantalla grande Entonces Traté 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 Por ningún motivo Me dijeron que tenía Que ser miembro De los Dolphins O lo que sea Y después hablé Con los camarógrafos Para ver si en esa canción Daban vuelta a la cámara Y me apuntaban Pero al final no pude Me terminaron grabando En el celular Que yo tenía Que se lo di a una muchacha Que estaba atrás mío Pero ya perdí la grabación Hace años Con la ciudad de la furia Entonces La ciudad de la furia Muy bien Señores Cuatro minutos De las seis de la tarde Breve pausa Ya venimos Vamos arriba Vamos arriba Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta el final De este video Por favor No te olvides De suscribirte Cliqueando En este icono Que te va a llevar A la página principal Del canal Así podés recibir Las notificaciones De nuestras novedades Y transmisiones En vivo Al cliquear En la campanita Ya que el sistema De YouTube cambió Y no alcanza Solo con suscribirse Para estar notificado Recordá que siempre Podés dejarnos Un comentario Acceder a nuestras redes sociales O ver los últimos videos De noticias Trailers Comentarios de estrenos Y nuestro programa semanal Sobre el mundo del cine Para que la sigamos pasando De película